Bueno, buenas tardes, distinguidos colegas. Es un honor, un placer estar en esta sexta jornada, que prácticamente es la última de lo que es los cinco elementos que hoy cumplimos con metal. Agradecer como siempre a Requeveja, Escollanos, por darnos esa oportunidad a mí y a ustedes de estar en este plan de educación médica continuada. Y todos luchando por una mejor medicina, más humana, más científica, totalizadora y sobre todo muy humana. Entonces ya hicimos agua, hicimos madera, hicimos fuego, ya hicimos tierra y hoy estamos en metal con su pulmón y el intestino grueso, con los reinos mutantes del pulmón y el intestino. Entonces, pues volvemos a nuestro principio del padre de la macrobiótica, que todo problema es consecuencia de la inversión entre lo principal y lo complementario. Pero quiero decirles que me faltaron dos slides, se me escondieron por allí cuando hablaba de estómago. Y qué maravilla, doctor, es lo que les voy a decir. Yo les hiciera una pregunta y les dijera, contesten por el rat, ¿qué constelación es esta? Esta es la osa menor, que es la que está justo al norte y aquí está la estrella polar que todo marino, que todos la ven para ver que están en el pleno norte. Ella gira a la derecha y todo, pero quiero que vean en la cara dónde está la osa menor. Mírenla, doctores, este es el meridiano de estómago que comienza en el centro de la pupila, en el párpado inferior y va así. En este dibujo está mejor, o sea que tenemos la osa menor en la cara. Eso para mí fue una maravilla saber y eso confirma que somos polvo de estrellas y que como es arriba, es abajo y que estamos conectados. Lo malo es que nos quieren desconectar y a través de qué órgano nos quieren desconectar de la pineal. No se olviden que cuando fue un neurólogo a la capilla cistina y vio el cuadro de Miguel Ángel de la creación y vio todo el dibujo, vio el sistema nervioso y vio la pineal, el tallo cerebral. Eso es hermoso cuando hablamos solo de pineal. Entonces, sepan que en la cara, en los dos cachetitos tenemos el meridiano de estómago, por ello, este seno, el maxilar, corresponde a estómago, doctores. Entonces, cuando encuentran una sinusitis maxilar, revisen qué está pasando en estómago. Entonces, dijimos que estómago se expresaba en la boca, en los labios. Entonces, doctores, imagínense la gente que se hace esto. ¿Qué están dañando? Y miren, ese gato haciendo flexiones. Entonces, es una invitación a que hagamos ejercicio todos los días. Y esta foto que la hice en la calle un día que caminaba, miren este exageradito que puso hasta en el garaje un trapito ahí para que no se le metan los virus y tenía por encima entrada. Así es la miopía en que nos han metido. Volvemos a nuestro tema, el reino mutante metal. Y vamos a ver la armonía a través de las correspondencias. Entonces, dentro de estos cinco procesos, estamos en el reino mutante del metal. La estación es otoño. Va al oeste el otoño. El órgano que almacena es el pulmón. El órgano que transforma es el intestino. Por eso. ¿A dónde se relaciona es piel y pelo? Entonces, ya tenemos dos órganos que manejan el pelo. Uno es el riñón y otro es ahora el intestino con el pulmón. Se abre hacia la nariz. La tristeza y la pena es la emoción, sobre todo, del pulmón. La sequedad es la condición climática que le mata al pulmón. La secreción es el moco. El sabor es el acre. El sonido es el llanto. El color es el blanco, porque hoy día todos los slides van a ser en blanco. Hasta el que va a disertar está de blanco. Y la casa, como en la de el riñón era el intelecto, en el de hígado el alma, en el fuego era el espíritu, y vaso páncreas era la alerta, pulmón con intestino es la psiquis. Por eso he puesto hoy todos para que vean cómo fuimos estudiando cada uno de ellos. Entonces, en el pensamiento analógico-holístico de la medicina tradicional, se ve cómo cada uno tenía sus conexiones, sus ministros, pero miren cómo pulmón es el primer ministro y el colon es el conductor. Entonces, esta es la analogía de estos dos órganos. Y volviendo a nuestra odontología neurofocal, la conexión de los odontones 14, 15, 24, 25, 36, 37, 46 y 47, se conectan con pulmón, intestino grueso, el seno hemoidal, neurohipófisis y el timo. Hoy, doctores, vamos a ver que las arterias y las venas, como tubo, discúlpenme la expresión, como órgano tubo, lo maneja el intestino, pero el hígado manejaba la sangre, entonces, hígado maneja el contenido, miren qué interesante. Y el corazón, el tercero que interviene en arterias y venas, la bomba que mueve el contenido. Quiero recalcar en boca que 36, el odontón 37, al estar conectado con tercer molar 38 y 48, hemos tenido pacientes que nos consultaban por neumonía, por bronquitis crónica, por problemas de intestino, y total, el problema era la tercera molar, que la estaba irritando al odontón inmediato, el 37 o el 47, y la sintomatología no me hacían en tercer molar, me estaban haciendo en intestino y pulmón. Ojo con eso, doctores, que esto es la experiencia que he visto a través de los años. Y cuando hablemos de intestino, tendremos que aprender piel, por eso, doctores, más adelante vamos a ver que el acné, en primera instancia, hay que tratarlo en el intestino, en segunda instancia, la emoción de piel, que es el mundo relacional, y tercero, pues todo lo demás que quieras hacer. Entonces, una vez más, la importancia de la odontología neurofocal en entender la clínica del paciente. Entrando al reino de metal, pues pulmón, colon, piel, fanera, sentido del olfato, será lo que hoy nos mueva en esta tarde, y vuelvo a insistir que para las defensas está conectado con el timo, entonces les voy a demostrar que el intestino es una central de defensas muy importante, vamos a hablar de la relación con lo inmunológico. Y vamos a ver las venas, los varices, que tienen que tener apoyo en el intestino, hígado, como el que maneja la sangre, y fuego, como el que bombea todo este infinito reino de la sangre. Los temas que vamos a ver en esta tarde es la fibra dietética, la microbiota intestinal y el sistema inmunológico, nos hemos olvidado de esta conexión, y hoy en tiempo de pandemia, nadie escribió la importancia de la microbiota para lograr controlar todo este problema. Hay una conexión intensa que hoy la podemos vivir, es una conexión de pulmón intestino, es de conexión inmunológico. Vamos a hablar de mucosas respiratorias, digestivas, vamos a hablar de asma, varices, acné, colitis, infecciones respiratorias. Y comenzaremos por la fibra dietética, ya que la fibra es el residuo de todos los vegetales y frutas que comemos, pero es grosero y no sensato llamarlo residuo. La fibra es la estructura, es la base estructural de las verduras y la fruta. Y por supuesto que hoy le damos importancia, porque la fibra es el prebiótico. O sea que están bien jodidos los que no comen ni fruta ni verduras, porque no tienen el prebiótico, que es el alimento del probiótico, que esto lo vamos a aclarar más adelante en todo un capítulo interesante. Y siguiendo hablando más de la fibra, vemos que la brócoli y todas las crucíferas son excelente fuente de fibra para la salud intestinal. Fíjense que la fibra ya no es alimento, porque ya es residuo, pero es la número uno para tener salud intestinal. Y cuando hablamos de salud intestinal, es de que nos libra de la constipación, del estreñimiento, del estítico, del estipitez. La fibra nutre a la microbioma y a la microbiota intestinal, fortaleciendo la función inmunológica y reduciendo el riesgo de enfermedades inflamatorias e infecciosas. Les voy a mostrar más adelante cómo una microbiota alterada inflama el intestino. Está demostrado que la fibra activa a un gel llamado TBET, que es esencial para producir células inmunológicas en las mucosas. Y más adelante les repetiré que una buena microbiota intestinal es entrenadora inmunológica. O sea que dependiendo de la calidad de la microbiota que tengamos en el intestino, será tu sistema inmune. Miren qué importante. Estas células inmunológicas, llamadas células linfoides innatas, que son de siglas así, mantienen el equilibrio entre la inmunidad y la inflamación corporal. Protegen el cuerpo de las bacterias patógenas, sanan y previenen hasta incluso lesiones cancerígenas. Entonces, todas estas células linfocíticas son las que están entrenadas para prevenir hasta el cáncer. Entonces, vamos a ver qué está pasando a la humanidad entera que no tiene la cultura de comer vegetales. Solo es arroz con carne, arroz con atún, arroz con huevo y se fregaron las verduras, la fibra. Entonces, la deficiencia de fibra, ¿qué te lleva? A la constirpación. Pero algo más grave, además de estar constirpado, a la inflamación intestinal. O sea, comienzas a vivir un síndrome inflamatorio de las mucosas que tienen muchas causas esta inflamación intestinal. Entonces, la fibra dietética, doctores, es el prebiótico. No se olviden que no es lo mismo prebiótico que probiótico. Probiótico es el ser vivo que va a colonizar el intestino y muchas otras partes del cuerpo. En cambio, el prebiótico es el alimento que se relaciona con el crecimiento de la microbiota buena, porque también mucha gente tiene una microbiota, un microbioma de mala calidad. Los prebióticos son ingredientes no digeribles que estimulan el crecimiento y la actividad de una o varias cepas de bacterias intestinales. Entonces, el déficit de la fibra dietética incrementa la disbiosis. ¿Y qué es estar en disbiosis? Estar con nuestra microbiota totalmente alterada, con más bacterias y hongos y virus de tipo patógeno, y no los que son simbióticos para nosotros. Entonces, la deficiencia de fibra más una disbiosis, eso se llama inflamación intestinal, y viviremos el síndrome inflamatorio de las mucosas. ¿Cuál es el papel de la microbiota y del microbioma? Ya voy a aclarar qué es microbiota, microbioma. Microbioma es el gran sistema de todas las microbiotas, y microbiota es el tipo de bacterias especializadas en el estómago, en el colon, en lo genital, en la piel, en la vía digestiva. Entonces, tenemos un montón de microbiotas. El microbioma es hoy el componente más importante del sistema inmunológico, y esto, doctores, no lo dicen ni los inmunólogos. Me da pena decir que sea así. Es nuestro órgano simbiótico. Y ya que estoy hablando de virus de bacterias y hongos, doctores, yo a mis pacientes les digo que algún día nos va a tocar hacerle un monumento a los virus y a las bacterias y a los hongos, porque gracias a ellos, y que hemos evolucionado, hemos compartido un nicho ecológico, pues ellos nos han enseñado a defendernos inmunológicamente. ¿Y hoy por qué nos ataca un virus? Bueno, no vamos a hablar por qué el que estamos viviendo, pero sí te ataca una enfermedad viral bacteriana o micológica, porque tu sistema inmunológico fue destruido con el abuso de antibióticos, con un sistema muy malo de vida, y eso alteró todo tu sistema interno. Entonces, el microbioma humano tiene mucha relación con los alimentos, como ya lo voy demostrando. Es el gran sistema de bacterias, hongos, virus y protozoarios. Ojo, doctores, a las amebas no hay que matarlas todas. Cuando me viene un paciente a mí que solo tiene una cruz de amebas, yo las dejo. Si es Yardia, sí, las sacamos porque son muy agresivas. Dan unas duodenites yardiasicas horrorosas que confunden con infarto cardíaco. Viene con tres cruces de amebas, si sacamos. Y entonces todos los pacientes que hacen absceso a mediano hepático son esos obsesivos de estarse tomando antiparasitarios cada dos meses. O obsesivos médicos que andan solo pensando en los protozoarios, en las amebas, y no pensar que este paciente está indigesto, con gases o con mucha flatulencia por una probiota de mala calidad. Nuestras microbiota viven en la piel, en la boca, en la nariz, en la garganta, en los pulmones, en los intestinos, en el tracto urogenital. Tienen muchas semejanzas y tienen también sus diferencias porque viven en terrenos diferentes y la condición del pH es diferente en cada zona. Varía de una persona a otra por factores como la alimentación. O sea que dependiendo de lo que comes, es tu microbiota. Por las enfermedades y medicinas que has tomado, los antibióticos son las que más la derrumban a la microbiota y al microbioma, pero los anticancerígenos, mucha medicina citostática, muchos químicos también la alteran. La ubicación geográfica donde vives, incluso la ascendencia de donde vienes. Se dice que toda la humanidad tenemos un 30% de la misma microbiota. Y el 70% depende de los factores que acabo de decir. Estos microorganismos cumplen con multitud de funciones en los sistemas biológicos clave. Suministran vitaminas esenciales. Combaten hongos patógenos. Modulan el peso y el metabolismo. Y qué interesante hubiera sido hablar, creo que sí lo dije en la conferencia pasada, de cómo no tener el helicobacter pylori. Y no manejar la leptina bien, porque el porrista de todo esto es el helicobacter pylori. Hay obesidad por tener una microbiota de mala calidad. Entonces, dentro de las vitaminas que producen, producen complejo B, producen potasio. Hay pacientes que sangran porque no hay potasio en su sangre. Entonces, no hay que darles vitamina K todo el tiempo. Das un poco para empezar. El resto es recuperar su microbiota. Constituyen parte del sistema inmutológico. El microbioma ayuda a controlar la expresión genética. Eso lo vamos a ver. Por lo que optimizar la microbiota y la microflora nativa, en realidad, se están controlando nuestros genes. Y esto lo voy a demostrar más adelante. Cómo nuestra microbiota nos ayuda a modular nuestra genética. Y qué bueno que tengamos dos cerebros, ya que estamos conectados a través de la microbiota y del microbioma. Además del cerebro en la cabeza, se encuentra otro unido a la pared del intestino. Y se llama el sistema nervioso entérico. Que funciona de una manera independiente y en conjunción con el cerebro de la cabeza. Esta revista anuncia cómo el sistema entérico es parte del sistema nervioso autónomo. Que es la red de nervios periféricos que controlan las funciones viscerales. Forma parte del sistema nervioso original. Que deriva de los primeros vertebrados hace más de 500 millones de años. Y que se hicieron más complejos que el de los vertebrados. Entonces, doctores. Bienvenidos. Al microbioma humano. El microbioma humano es una simbiosis vital, doctores. Gracias a esta evolución. Pues pudimos tener en nuestro interior bacterias que están trabajando las 24 horas. Para que nuestro sistema funcional esté óptimamente. Entonces, esta frase yo la he venido insistiendo y metiendo en la cabecita de todos los colegas. El día que te metas esto en la cabeza va a ser un excelente clínico. Y hoy hablando de pandemias, doctores, fíjense cómo, cómo estaban tratando donde no era. Estaba metiéndole oxígeno a lo loco en los bronquios. Y el problema estaba en el sistema venoso, produciendo una trombosis intravascular diseminada. Pero como no estaban viendo, solo estaban viendo en el síntoma del paciente que no estaba perfundiendo, pues nos jalamos las cuadras. Y muchos murieron por este protocolo muy absurdo. Esta es otra ley, doctores, que se la tienen que meter con fuego en la cabeza. La ley de Herring. Herring dice que toda curación hay que realizarla de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. Y en el orden inverso de cómo se han presentado los síntomas. Y aquí lo tengo a Herring, un médico alemán que llegó a vivir en los Estados Unidos. Y que lo contrataron para que destruya a todos los homópatas de Estados Unidos. Y él le dijo como hombre científico, pensante y humano, pero déjame enterarme que es la homeopatía. Y terminó siendo uno de los grandes homeópatas que ha tenido Alemania desde los Estados Unidos para el mundo y para nosotros. Entonces, doctores, de arriba hacia abajo, o sea que si no está bien el disco duro, la cabeza jamás va, el cuerpo jamás va a estar. Y de adentro hacia afuera. Entonces, esa es la clave a curar. Ya Hipócrates decía, todas las enfermedades tienen su origen en el intestino. Y aquí está hablando de nuestro segundo genoma. En un estudio de metagenoma humano, lo compone un sinfín de genes de la comunidad microbiana del cuerpo. Que ayuda a identificar los beneficios de estos microorganismos. No se olviden que tenemos 10 a la 13 células y 10 a la 14 bacterias. Doctores, esto es nuestro genoma bacteriano. Y este es nuestro genoma humano que apenas lo forman 30 mil genes. Y el genoma bacteriano del metagenoma lo forman 10 billones de células, que da como 5 millones de genes. Gran diferencia. Entonces, doctores, hay que usar este genoma bacteriano para que ayude a mejorar nuestro genoma humano. ¿Y cuál es el lío de todo esto, doctores? Es que media humanidad vive en disbacteriosis. Porque la misma azúcar que se come en cantidad exagerada, altera y fermenta y destruye esta microbiota intestinal. Entonces, vivimos un síndrome de sufrimiento de las mucosas. Y ya muchos doctores, el doctor Rosales de Colombia, estudió mucho la mucosa y nos enseñó que la mucosa es una sola. Y desde que yo me metí en la cabeza, doctores, esto, y tengo que hablar de la mucosa porque vamos a hablar del colon, sencillamente cambió el destino de mis pacientes niños sobre todo. Pero es aplicable lo que voy a decir para todo paciente. Entonces, ¿qué hace una niña? Hace amigdalitis, le dan antibióticos, pasa un mes tranquila y al mes cistitis. Mira, de mucosa de faringe, lanza, salta a mucosa genital. Le meten más antibiótico, le mejoran y después hace una bronquitis. Le dan para la bronquitis y después hace una diarrea. Le dan para la diarrea y después hace vómitos, irritar una mucosa gástrica. Entonces, pero el día que le veas al cuerpo humano con la mucosa, que es una sola, haces un tratamiento global y la enfermedad no tiene chance a hacerme ping-pong de aquí para allá, para abajo, para arriba y por todo lado. Entonces, la mucosa tiene algunas agresiones, doctores. La primera agresión es ambiental, es ecológica, estamos respirando muchas sustancias tóxicas. La segunda agresión es dietética. Hoy la gente se mete mucha sustancia de dudosa reputación. Yo les digo a mis pacientes, a su carro no le pone gasolina de mala calidad, pero a su estómago sí le mete cualquier cosa. Entonces, ¿qué es la microbiota? Estos 100 billones de bacterias funcionan e interactúan como un auténtico ecosistema metabólicamente activo, muy versátil y evolutivamente compartido con el ser humano. Entonces, esto lo forma el microbioma, que es el conjunto de microbiotas. La microbiota aumenta en cantidad y complejidad según descendemos por el tracto gastrointestinal. Entonces, aquí en la boca solo es 10 a la menos 1, aquí en el estómago es 10 a la 2 por el ácido clorhídrico, pero en el duodeno ya somos 10 a la 4 y en el colon la cantidad de bacterias es 10 a la 12 exponencial. La máxima concentración de bacterias se daña al intestino grueso, de hecho, la mitad del peso de las heces son bacterias muertas una vez que acabaron de cumplir su función, que ya la vamos a definir más. La mucha toxicidad ayuda a un cáncer de colon, que es de diagnóstico tardío, ya que posee menos receptores del dolor y la enfermedad avanza silentemente. La microbiota produce varias vitaminas esenciales para la salud del cerebro y del sistema nervioso central, incluyendo la B12, cuyo déficit desarrolla depresión e incluso demencia. Colaboran con el estímulo y la producción de defensas, los linfocitos, pero cuando hablamos de los mediadores del sistema nervioso, hoy sabemos que el colon en sus placas de Peyer produce como 20 neurotransmisores para el trabajo cerebral. Entonces, doctores, microbiota y microbioma no son sinónimos. La microbiota es local, son protectoras frente a otro tipo de patógenos, es metabólica, ayuda en la digestión, absorción y síntesis de nutrientes, es inmunitaria. Si el sistema eco se halla en armonía, funciona correctamente el sistema inmune. En cambio, el microbioma es global, es el que engloba todas las microbiotas, pero como un segundo genoma diferente al humano, pero le ayuda a compensar algunas deficiencias del nuestro. Visto así, doctores, desde la microbiota, nosotros la presentamos a la alimentación como terapia para tener una microbiota de buena calidad y para tener buena salud. No se olviden el pensamiento de Mark Hillman, que lo dije la vez pasada, el padre del ultrametabolismo, y él dijo que los genes, que los alimentos dialogan con los genes, porque los alimentos son información. Entonces, la alimentación la puede usar como terapia. Somos biológicamente lo que comemos y psíquicamente lo que pensamos. Dos terceras partes de nuestras propuestas inmunitarias empiezan en el intestino. Más del 80% de nuestro sistema inmunitario se asienta en este órgano digestivo colon, que es la interfaz entre la naturaleza y nuestro mundo interior. Entonces, ¿qué hacen los prebióticos? Son la inmensa variedad de fibra presenta en verduras y vegetales y frutas. Es lo no digerible de la dieta. Llegan al colon sin haber sido modificados por los jugos gástricos y que estimulan el crecimiento de la actividad de los microorganismos beneficiosos. Son los fermentos como los encurtidos, el chucrú, el miso, el tempe, los que forman parte de este prebiótico. En cambio, los probióticos ya no son residuos de nada. Son microorganismos vivos benignos, simbióticos, regenerativos, que en cantidades adecuadas tienen un efecto muy favorable en el anfitrión que los acoge, que es el intestino grueso. Es decir, los prebióticos serían alimentos de los probióticos. A las bacterias les encanta la fibra y la pectina. Entonces, para todo esto, doctores, me fui a Galápagos a hablar con Charles Darwin y a hacerle acuerdo que le han interpretado mal su teoría de la evolución, que decir que el más fuerte, el más poderoso, es el que va a sobrevivir. No, doctores, es el que mejor se adapta, es el que mejor hace una interrelación. Entonces, él me dijo, no hay vida sin simbiosis. Entonces, doctores, hay que buscar un probiótico ideal, que tenga multicepa. Y entonces ya hay probióticos de 250 y 500 billones de bacterias para el colon, para el cerebro, para el estómago, para lo inmunológico, para el genitunerario, para el cáncer. Tiene 13 cepas, doctores, y en el cáncer hay que meter todo el tiempo que dure el tratamiento del paciente, mantener una microbiota de buena calidad, porque todo lo que le hagan al paciente será destruido su microbioma, su microbiota. Y como la microbiota que estamos hablando hoy día es para el colon, tenemos que hablar de la hidroterapia colónica. Entonces, puedo empezar diciendo, doctores, que la muerte empieza en el colon, su limpieza, un buen camino de autocuración. Y hasta ahora sabemos que el agua es su mejor drenante. ¿Qué hemos hecho, doctores, con el colon? Lo hemos colapsado. ¿Y qué es el colon? ¿Una alcantarilla, un pozo negro o una cloaca? En personas sanas, es alcantarilla que fluye. En personas colapsadas, es un pozo negro, una cloaca, con intensa fermentación, que toda persona, doctores, que les consulte de mal aliento, qué chiste que son, lo mandan al odontólogo, le revisan la faringe, doctores. Toda la fermentación y la putrefacción de aquí se absorbe a la sangre. Y si de la sangre, ¿a dónde va? A pulmones. Y de pulmones sale por el aliento. La litosis es intestinal. Un proverbio popular dice que un intestino sano ni huele ni suena. Y hoy, los intestinos actuales suenan mucho. Hasta un señor me decía, mi esposa ya me mandó sacando del dormitorio. Estoy durmiendo en el sofá. Cuando hablamos de colon y toxicidad, doctores, el intestino grueso, principal órgano vital que sufre la carga tóxica por malos hábitos dietéticos. Entonces, la colon terapia es un método de desintoxicación, de detoxicación fundamental. Y aquí está la foto de una maquinita que te lava el intestino con dos litros de agua. Mira, portátil la llevas a cualquier sitio. Y si no, la bolsita de agua caliente que ya viene adaptada con cánulas. Desde la terapia humoral y colon, Johan Abele, en su libro de propedéutica de la terapia humoral, nos dice que la endolinfo intestinal fabrica casi todas las sustancias inmunológicas. Su alteración produce las enfermedades autoinmunes. Yo le agregué esto. De la calidad del intestino depende la cantidad del pensamiento. Entonces, hay un montón de gente que hoy hay que revisarle el intestino porque están pensando muy al revés. No digo quienes piensan al revés porque ustedes lo saben de memoria. Las abuelas tenían metidos esto en la cabeza, doctores. Para la fiebre, un colónico. ¿Y por qué? Porque el cuartel más grande de defensas es el intestino grueso. Entonces, ¿qué tocaba hacerla? Despertarlas. Así como ahora les digo a mis pacientes, para combatir el virus y la pandemia, hay que tener al sistema inmunológico despierto y conectado. Eso da igual a tu casa que le pongas un sistema de alarma. Te vas de la casa y no la dejaste activando. Entró el ladrón y no avisó a nadie que ha entrado. Nuestro sistema inmunológico tiene que estar en alta y despierto, activo. Entonces, puntualizando por redes los cinco elementos, no se olviden que intestino y pulmón tiene que ver con el timo y con los odontones 14, 15, 16 y 17. No nos olvidemos que tenemos 300 metros de mucosa con gran capacidad de absorción, muy peligrosa en condiciones de toxicidad. Y como así 300 metros, como nuestro intestino es plegado, entonces si lo vamos separando, podemos llegar a 300 metros. De pulmón tenemos 80 y de piel tenemos 80 metros, de pulmón tenemos como 160 y de intestino tenemos grueso, 300 metros cuadrados. Muy peligroso en estados de toxicidad. Y hoy hablamos mucho de un síndrome intestinal que se llama PIA, permeabilidad intestinal alterada. ¿Qué es esto? Es una alteración crónica de la flora, aquí tendríamos que clambarle la palabra de la microbiota, la que inflama las mucosas, cuyo efecto lítico produce grandes grietas, por cuya pared atraviesan grandes macromoléculas, la que se convertirán en antígenos, produciendo más tarde alergias, cáncer y otras enfermedades. Entonces aquí está la mucosa y pueden penetrar ante este intestino agrietado. Y miren cuál es la sustancia que más produce PIA, el ácido acetilsalicílico, con todos sus nombres comerciales. Por ello, doctores, en toda enfermedad crónica, ¿qué hay que hacer lo primerito? Corregir la microbiota. Pero nadie lo hace eso. Yo creo que después de esta conferencia, pues le van a poner más interés a revisar la microbiota y el microbioma en cada lugar, en cada territorio que estén ustedes diagnosticando. Conclusión, encarrilar la simbiosis es uno de los métodos terapéuticos más fundamentales de acción inmunológica, más en las afecciones crónicas degenerativas e inmunológicas. La medicina actual no podrá cerrarse a la efectividad de esta terapia. Entonces, primerito, doctores, ¿qué toca? Encarrilar a la simbiosis que está descarrilada. Y este libro nos da la razón. No lo tengo para regalar, pero sí para que lo compren. Este yo lo compré en Brasil, está en portugués. Y Michael Gerson escribe este libro que se llama El Segundo Cerebro, donde demuestra que la mejor puerta y la más fácil de ingresar al cerebro es por la del intestino. Pero aquí viene la tristeza. Cómo está el intestino de la mayor parte de la gente de la ciudad en condiciones muy tristes. Entonces, el colon altera su motilidad muy fácilmente. Y vamos a ver algunas cositas de fisiopatología. Entonces, un colon puede estar en hilo paralítico, como es el abdomen en una zona muy grande, por los accidentes de todo tipo se traumatiza. Puede tener estenosis, ya vamos a ver cómo es eso. Puede tener adherencias en los operados anteriormente, la mayoría con estreñimiento crónico, impactaciones fecales que hoy se encuentran en las radiografías. Y ya visto, pues en grafititos, grandes dilataciones por estenosis, los pólipos. Estos son los pacientes que si no llena este intestino, no lo vacian. Estos son los pacientes que hacen la deposición como fideitos, como chivito, dicen. Y todo intestino en sufrimiento, ¿qué produce? Doctores hemorroides. Por eso, por más R13 que le den al paciente para las hemorroides, si no le limpian el intestino y no lo des... le quitan la obstrucción y no lo drenan con cualquier método, acompañando de R37, que es para el colon, pues el R13 no funcionará. Y esto, pues me ha tocado pacientes que vienen con esto, doctor, me quieren operar. Le digo, estos son coprolitos. Pues no, no se deja operar un buen purgante y se acaban estos coprolitos, que son impactaciones que sobre todo se ven ancianos con estreñimiento crónico. Y eran muy grandes, de 5 centímetros. Este profesor dice que un intestino sano solo se lo ve un atlas de anatomía. Entonces, pues, se llega a tener un megacolon por mucho depósito de residuos de la comida. Y en pacientes con estreñimiento crónico, pujan tanto que hacen una neumatosis de la mucosa muy severa y es grave para la salud. El intestino puede sufrir muchos cambios anatomopartológicos y este profesor americano dice, en el mundo moderno, cada vez más, solo vemos al colon normal en un atlas de anatomía. Y tiene razón. Vamos a ver colon versus cáncer. La estadística está escrita, doctores. Miren cómo los países, y es un trabajo hecho por un departamento de cáncer de Washington, miren cómo Escocia, Dinamarca, Bélgica, Canadá, Holanda, Irlanda, todos los países nórdicos son los que más cáncer de colon tienen. Y la pregunta que yo me hice hace tantos años era, ¿por qué? Claro, solo tienen dos, tres meses de verano, el resto es frío y nieve, toda la comida es congelada, guardada, embutido, ahumado, los nórdicos son campeones para lo ahumado, entonces la cantidad de cáncer que tienen en su colon es altísimo. Luego viene Estados Unidos, Japón, Chile en Sudamérica es el que más tiene, y Ecuador no se queda atrás, mucho cáncer de colon. Causas de constipación. Deficiente masticación, insuficiente insalivación, claro, ni mastican ni salivan porque están comiendo o viendo televisión. Ingesta o chateando. Ingesta de alimento refinado, claro, no hay fibra, por no atender la señal, o sea que ya te llamo al baño y dices, no, estoy chateando ahorita. Por comer a destiempo, normal en nuestra época. Por el concepto negligente que evacuar cada tres días es normal. Por usar prendas apretadas en la cintura. Por no dedicar tiempo suficiente a la evacuación. Por acostumbrarse a los laxantes. Por el consumo de sedantes. Por comer alborotado sin masticar y viendo televisión o chateando. Por estar depresivos con estrés, angustia y melancolía. Por no tomar suficiente cantidad de líquidos durante el día. Por sedentarismo. Y por aspectos sociales, pues que aquí la ponemos a la mujer porque ella por cierto pudor no orina en cualquier sitio y se aguanta todo el día y daña el sistema. Entonces yo pasé ya estas imágenes cuando hablé de próstata y les decía que media vida sufriendo en el baño, pues sencillamente esta es que toda la vida te ha sentado de forma incorrecta en el baño. Más grave es esta forma en 90 grados. Cuando te sientas en el baño en 90 grados, todo el piso pélvico le atrae al recto hacia el pubis y se da una obstrucción total, pues produciéndote estreñimiento, colon irritable, hemorroides, hasta un cáncer de intestino. Y todo cambia cuando te sientas en un ángulo de 35 grados. Yo a los varones les dije la vez pasada que hasta esta pose para orinar te protegía la próstata y a tu intestino. Entonces nadie te va a cambiar la forma de tu inodoro. Entonces mejor usas un banquito, te sientas así y haz la prueba y te quedará sorprendido. He visto pacientes que me han dicho que del primer día que se sentaron así, dejaron de sangrar. Claro, su hemorroide todavía no desapareció, pero ya dejó de sangrar porque le cambiaron el aspecto. Y cuando estás en un hotel de visita, quitas la banca que no hay y pones los pies en el piso, las piernas en el piso y te doblas en tu genu pectoral, tu pecho lo doblas a los muslos y quedas doblado aquí. Sería la forma si no hay la banquita. Bien, vamos a ver cómo hacer para limpiar el intestino. Hay dos formas, la casera y con máquina. ¿Y de quién se aprendió todo esto de la naturaleza, doctores? Tenemos este pájaro que es el pájaro ibis, donde se vio, y yo lo he visto, que está en el filo del mar, tiene largo pico, así es el pájaro en esta forma, es el pájaro ibis correcto, absorbe agua de mar y como tiene un cuello grande, se hace enemas, se inyecta en su recto, en su ano, agua salada que le hace purgante y lo desatasca. De ahí que los libros que hemos estudiado dicen que el colon se desatasca solo con agua. Y el pájaro ibis nos lo enseñó. ¿Sabía usted que el 95% de las enfermedades conocidas hoy en el mundo tienen su origen en el intestino grueso? El que puso esto parece exagerado, pero sí tiene razón. ¿Sabía usted que el intestino grueso es el basurero del cuerpo humano? Eso es correcto y cierto. ¿Sabía usted que nuestra piel mide dos metros y nuestro colon 300 metros? ¿Sabía que el cáncer de colon desconocido a principios del siglo es hoy el de mayor índice de mortalidad? Entonces, el enema casero las abuelas lo hicieron siempre. Antes no había bolsita de plástico, había el irrigador y lo tenían en su baño. Pues hoy tenemos esta funda que sirve para aplicar calor, pero viene con mangueras y se hace un enema casero donde se introduce dos litros de agua de manzanilla se la deja haciendo la noche anterior, le deja una cucharilla de sal y un limón para que le mejore la calidad del agua, se coloca de 5 a 7 el enema porque es hora de intestino, se lo deja 7 minutos para que haga el intercambio el agua de adentro hacia afuera y luego lo elimina en el retrete. Doctores, meter agua sin sal es un desastre ecológico porque el agua se mete del intestino a tu interior. En cambio, cuando mete, introduces agua salada, esta agua salada atrae líquido desde el interior del cuerpo al intestino y te desintoxicas mejor. Pero ahora tenemos, la tecnología nos ha facilitado, nosotros tenemos esta máquina aquí en nuestra clínica que te lava con 40 a 60 litros de agua y tiene un montón de maravillas. Primero, pasa por filtros, puedes ponerle ozono, tiene una ventana para ver lo que sale, tiene un puerto para sacar muestra y enseguida ver qué tipo de microbiota tienes, puedes introducir ozono, medicamentos, dejar poblando, te marca la temperatura, todo vas leyendo, te marca la temperatura, te marca cuántos litros han ingresado y esta es la forma más intensa de limpiar todo el colon. No se sienta el paciente en el baño porque la una manguera manda el agua y la otra absorbe todo y es de una utilidad inmensa. ¿Qué enfermedades han mejorado o han curado? Mira, el estreñimiento, la diverticulitis, colon irritable, úlceras dodenales, colitis, parasitosis, cólicos, neuritis, fiarreas, cansancio, flatulencias, úlceras gástricas, impotencia, envenenamiento de la piel, sinusitis, celulitis. No quiero decir con esto que te haces un lavado y desaparece una celulitis de años. No, señor. La terapia colónica ayuda a que toda la terapia que le hagas local sea más eficiente. Ante, lupus, dismenorreas, todas las pacientes que se quejan de cólico intestinal, de cólico menstrual, es el intestino el que se está expresando. Limpian el intestino y desaparece para siempre los cólicos menstruales. Dermatitis, ¿por qué? Porque intestino maneja piel, osteoporosis, esclerosis, edemas, eczemas, psoriasis, vérticos, congestiones linfáticas, pérdida de la fecundidad. No es que te haces un enema y ya te embarazas la próxima semana. Hemos tenido pacientes con colon muy dilatado que aplastó trompas, hizo un plastrón con el epiplom y era esa la causa. Entonces, te ayuda. Alergias, claro. Asma por la conexión intestino-pulmón, bronquitis, depresión por el sistema inmunológico de las placas de Peyer, artritis, insomnio, artrosis, estrés, lumbar, alergias, carquejas, enfermedades hepáticas porque el hígado lo maneja desde intestino, cáncer, obesidad y enfermedades mentales. Entonces, ya está esto escrito y hemos visto que funciona, doctores. O sea que la hidroterapia de colon es una herramienta de mucha ayuda para todas las enfermedades que he dicho. No es que solo eso haces y ya te curas. Vamos a ver que en unas cosas sí y en otras no. Entonces, doctor, ¿qué prefiere ser? ¿Un alarmista vivo o un conformista muerto? La gente prefiere esto, conformista muerto. No todo lo cura el hospital. Nosotros tenemos que mandarle deberes al paciente a su casa porque el rato que le mandas un deber, él piensa en su enfermedad y ayuda a la sanación. Tiene contraindicaciones, por supuesto, la hidroterapia de colon. Primera contraindicación, hemorroides severa. Cuando son pequeñas, le tratas una semana y luego haces la terapia normal. Tumores rectales, con la cándula puedes desgarrarlo, sangrar y complicarte. En nefritis crónica, en pacientes en hemodiálisis no tiene sentido, en paciente terminal no tiene sentido, en un dolor sin diagnóstico jamás me metería. Puede ser una apendicitis perforada y le complicas una peritonitis, en eczema anal agudo. En pacientes con cirugía reciente de intestino, en colitis ulcerativa, en diverticulosis crónica, finales de embarazo no, porque puedes desatar un parto prematuro. Durante la menstruación no, porque ya la paciente se está desintoxicando, menstruando. Y en coloptosis y enfermedad de Crohn. También en insuficiencia cardíaca severa, en epsortalmia, anemia severa, parálisis espinal, perforación intestinal, fístula anal grave, hernia abdominal estrangulada, insuficiencia renal terminal no tiene sentido. Contraindicación absoluta, embarazo después del tercer mes, puedes desatar un parto prematuro. Y la contraindicación, doctor, es absoluta en un paciente que ha recibido radioterapia de colon o de abdomen. Esos tejidos están friables y los podemos desbaratar con la presión del agua que está entrando al colon. Vamos a ver las causas emocionales de intestino. Las causas emocionales de intestino es todo lo que no quieres eliminar. Te da estreñimiento. Y de pulmón es la tristeza y la angustia. Entonces vuelvo a citar a Claudia Rambilé que nos enseñó las emociones vista en sistemas. Y para poder entender mejor a las emociones yo les veo como el sistema digestivo. Y voy a poner el ejemplo. Entrada de alimentos por la boca. Entrada de emociones. Abrimos la boca a nuevas ideas, a nuevas aspiraciones, a decisiones y secretos que tenemos en la garganta. Ahí se complica. Entonces la pregunta es ¿a quién no tragas? Entonces la gente dice a este no lo trago. Este se enferma de garganta. Luego, digieres bien o mal. Digieres los alimentos, digieres emociones. corresponde a nuestra capacidad de morder las nuevas ideas o la vida y para aceptar las situaciones a lo largo de la vida. ¿Han oído decir a personas a este lo trago pero no lo dijeron? Este enferma el estómago. Fíjense en la magia del estómago. Cuando algo le llega mal en la comida enseguida lo vomita o da diarrea. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las emociones? ¿O por qué en vez de tragarlas mejor las vomitas desde acá arriba? ¿Por qué luego viene la absorción? ¿Absorbo el alimento? ¿Absorbo las emociones? Está relacionado con lo que obtenemos o no de nuestro trabajo, de nuestras relaciones afectivas o de nuestros compromisos. ¿Han oído decir este me tiene empachado, me tiene en lleno? Ahora sí excretas los alimentos. Entonces en el colon yo puedo excretar las emociones. corresponde a lo que debemos donar para gozar de buena salud física. Entonces sacamos todos los desechos que ya no son físicos, son emocionales. Y el colon cuando te da una diarrea, han visto personas que les da diarrea después de iras, sacaron la ira por ahí, otros no la sacan y esa ira les revienta el corazón. Y la clave es esta frase dura. Este me hizo una, sé que ya saben ustedes lo que quiere decir. Entonces cuando el paciente se queja que le hicieron una C con puntos suspensivos, puede hacer hasta un cáncer de colon. Entonces excreción de alimentos, excreta las emociones, mental, ideas fijas y obsoletas, juicios y creencias, en lo espiritual odio, rencor, celos, envidia, miedo, culpabilidad y apegos. Retener todo esto te da estreñimiento. Una colitis nerviosa es temor y angustia sentirse rechazado. Colitis nerviosa da los que se exigen tanto y tanto para que no lo rechacen. Media humanidad citadina anda constipada. Quita poder a todo lo que te perturbe. Si no existe en tu mente, tampoco existirá en tu vida. Vamos a ver siete estrategias del programa de ultralongevidad. Y aquí tenemos otro libro que no tengo para regalarlo, pero sí lo compran, que se llama La ultralongevidad y les voy a dar unos tips del libro que es el secreto para ser longevos y todavía pese a todo lo que estamos viendo en este mundo loco nos da gana de ser longevos. Si ya llegamos a los ochenta ya somos longevos, pero hay que llegar con dignidad, sanos, conscientes, lúcidos, automanejables, autosostenibles, eso es bueno. Entonces, este autor, Mark Libons, dice las siete acciones conscientes que se constituyen en siete estrategias pro sistema inmune. Entonces, para ser longevo, ¿qué debemos cultivar? Nuestro sistema inmune. ¿Y quién cultiva mejor al sistema inmune que nadie? La alimentación y la probiota intestinal. Entonces, primer secreto, reaprender la respiración correcta para potenciar sus efectos fisiológicos a favor del sistema defensivo. Entonces, la clave, doctores, es respirar y no aprendemos a respirar, no sabemos respirar, no le dedicamos en ninguna hora del día a hacer ejercicios respiratorios, doctores, hay que hacerlo. Dos, modificar la manera actual de alimentarnos, pues hay que seguir muchas normas que hay enfocadas a los efectos hormonales de la comida. Nutrice bien para cambiar el microbioma. Entonces, ya hablamos la vez pasada a los efectos hormonales de la comida, ¿se acuerdan? Comes carbohidratos, ¿qué hormona se activa? La insulina. Comes proteínas, ¿qué hormona se activa? El glucagón. Comes grasas, ¿qué hormona se activan? Los eicosanoides. Miren, entonces la comida tiene efecto hormonal y hay que entenderlo así. Tres, mejorar la calidad del sueño y dormir el tiempo suficiente. No solo es dormir ocho horas, doctores, es con calidad. Y ya dije y vuelvo a repetir lo que ya dije en riñón, porque el riñón maneja la glándula pineal. Que para producir melatonina y al día siguiente serotonina, tienes que estar dormido de diez y media a dos y media de la mañana. ¿Qué les aconsejo yo a mis pacientes jóvenes y a mis hijos? Acuéstate a las diez y media y te levantas a las dos de la mañana a estudiar. Ya hizo melatonina. Te amaneces, amaneces con la resaca de la mala noche y total, después te olvidas todo. Entonces, para producir melatonina, tienes que estar dormido y en completa oscuridad. Tienen que ahorrarse, doctores, y poner cortina oscura en su dormitorio, que no entre la luz de la calle, ni tampoco dormir con el televisor prendido. Ahí te da calidad de sueño y tiempo lo decides tú. ¿Quieres estar chateando hasta la una de la mañana? Síguelo. Tu cerebro no se reparará y después te vuelves socio del primo alemán. Compensar el sedentarismo con una actividad física mejor de tipo rítmico. Aquí me sorprendí cuando dice bailar respirando con ritmicidad en la respiración. Voy a entrenarlo, doctores. Todavía no he hecho danza con respiración. Tengo que entrenarme, no puedo. No lo he hecho. Lo voy a entrenar y ya les aviso en la próxima charla como lo hice. Cinco, amar a algo o amar a alguien. Concienciar el mundo interno de nuestras emociones. Seis, tranquilizar al sistema inmune, al sistema nervioso. Crear un entorno calmado y amable. Ocho, fortalecer al sistema inmune, traer paz a la mente y al cuerpo desde nuestro interior con nutracéuticos que hay tantos. Ya vamos a hablar algunos. Entonces, aquí está en resumen. Imagínate este bailecito hoy por el virus prohibido, tanto acercamiento. Pero me encanta esa foto que él la enamora, que ella se esquiva, que le coquetea. Entonces, ¿cómo no te va a hacer subir tus hormonas buenas? Hay dos momentos claves en la respiración, doctores, ya que estamos hablando de pulmón, que es el espacio alveolocapilar. Estar estresado nos hace respirar muy superficial. Estar en paz y cuando meditas es inspiras lentamente y expiras lentamente luego de la pausa. Pero aquí hay un elemento celular muy importante que se activa mucho con la respiración que son las mitocondrias y aquellas, los radicales libres que no son tan malos, son buenos para la mitocondria y hay que defender las mitocondrias porque son el cerebro de las células y ellas nos producen ATP, adenosine trifosfato para la energía celular y la microbiota. Son los tres elementos que tienen que intervienen en una buena respiración. Entonces, pues, para poder de alguna manera quitar las causas de muerte en el mundo, antes se morían de la peste bubónica y ahora nos morimos de infarto y de enfermedades cardiovasculares, de cáncer y de violencia. Entonces, doctores, podemos cambiar esto con la cardiovascular con la comida, con el ejercicio y con la paz de la mente. Y el cáncer también, quitando todas las broncas, no se olviden que el cáncer es un conflicto no resuelto y vivido en silencio o soledad. Entonces, resolviendo lo emocional, más todo un plan que si algún día encuentran que hay un cáncer, el manejo metabólico del cáncer, lo hacen porque será la manera de aprender. Entonces, como vamos a hablar de colon, hay que hablar de los colores terapéuticos en la comida. Entonces, aquí tenemos un capítulo lindo que dice cromoterapia a la carta. los arándanos, doctores, son buenísimos para la salud y para la prevención del daño pulmón. Ahora lo venden por libras, lo podemos comprar desecado como pasas, podemos poner a muchas golosinas para los niños, los podemos comer así, desecados. Entonces, los concomitantes, los contaminantes aumentan la producción de radicales libres en los pulmones, que son moléculas capaces de destruir el tejido pulmonar sano. Entonces, los arándanos actúan como antioxidantes. La única defensa del cuerpo contra los radicales son los antioxidantes naturales, que los encontramos en los alimentos, destacando entre ellos los arándanos y muchos de color intenso. Entonces, está la zanahoria amarilla, está la remolacha, están las moras, todo lo que tenga color intenso es antioxidante natural. Su riqueza antioxidante es muy alta, capaces de compensar parcialmente daño pulmonar causado por el tabaquismo. Aquí, aquí entraría el ajo también, porque el ajo a los fumadores hay que darles bastante. Ya saben que ahora viene odorless en perlitas de 2,000 miligramos, muy ricos en vitamina C, los arándanos. Es uno de los antioxidantes naturales más poderosos que puede mejorar la función pulmonar en general. e incluso ahora hay para la vía urinaria, porque su posibilidad de controlar infecciones urinarias es bastante alto y hay arándanos para vía urinaria. El sol, pues, estamos hablando en piel y piel es intestino grueso. Es la piel que sintetiza la D3, está en buenas fuentes naturales como en peces de agua fría y champiñones, pero la más barata, la más alcanzable es la del sol. Cuando te pones los bloqueadores, anulas la posibilidad de sintetizar D3, entonces, ¿qué favor te hiciste? Ninguno. ¿Cuándo medírsela? En ocho situaciones que hay que tener en cuenta. Un piel de color oscuro, afro, ellos sintetizan porque la piel oscura capta sol y hace más rápido, pero mayores de 50 años sí, infecciones respiratorias frecuentes, se siente triste sin causa justa o causa correcta, pues no nos olviden que ya no es vitamina D3, es hormona D3, entonces tiene que ver con fibromialgia y con depresión cuando tienes dolores óseos atípicos, sobrepeso y obesidad, problemas gastrointestinales por mala absorción, sobre todo cuando tienen un síndrome del gluten, dolor de cabeza por irritación neuromuscular, entonces doctores, pues hay que dosificar la D3, la dosis que hoy recomiendan, 6,000 unidades, hoy en Estados Unidos existe de 5 y de 10,000 unidades y ahora aquí en el mercado ya hay de 23,000 unidades, o sea que te tomas una, no más, 100,000 unidades, te tomas una mensual, más fácil. entonces la vitamina D3 ya no es vitamina, es hormona D3 y siempre hay que tomarla con magnesio, yo soy un fanático del magnesio porque el cuerpo hace 200 cosas con magnesio, el magnesio tiene un rol esencial en la síntesis del metabolismo de la vitamina D, porque soy un fanático del magnesio, porque yo en vez de darles ácido acetil salicílico que el cardiólogo manda para el corazón, yo le mando 600 miligramos dos veces al día de magnesio y es 200 veces más poderoso que la aspirina como acción antiagregante, pues y sin irritación gástrica porque la aspirina es un aine, entonces magnesio es la clave y además rol esencial en la síntesis de vitamina D. El magnesio es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo, ante un déficit no se activa el cuerpo y no se puede utilizar la vitamina D. La vitamina D3, hormona colcarciferol, tiene gran acción para combatir infecciones y tratamientos contra tuberculosis, neumonía, resfriados y gripe. El omega 3 aquí tiene otra importancia grande para la inflamación pulmonar, ya les dije en clases pasadas que al omega 3, a los omega 3 se los ha minimizado, se los ha despreciado en su acción. Nos dijeron que servía para bajar el colesterol y es para lo que menos sirve. Yo tengo una metáfora que aprendí de un profesor Orozco mexicano cardiólogo que él dijo que el calcio es a los huesos lo que la omega 3 es al cerebro. O sea, que todo paciente que quiera reparar cerebro hay que tomar seis cápsulas al día de 1,500 unidades de omega 3. Entonces, un paciente de Alzheimer, de esclerosis, de Parkinson, de ELA, tiene que tomar seis omega 3 porque tú puedes hacer ecosanoides antiinflamatorios de buena calidad y si ya tiene el paciente una inflamación pulmonar por fumador, por haber trabajado en minas, por haber trabajado con mucho producto de desecho, sencillamente omega 3 hay que dar en buena cantidad. El asma es una enfermedad respiratoria crónica en niños y adultos y representa una condición inflamatoria pulmonar. La revista American College de Nutrición dice los ácidos grasos omega 3 contenidos en los pescados como el salmón la puede reducir la significativamente. Ya les dije el lío del salmón. Salmones hay que comprar solo de Alaska y de lo más que esté en estado salvaje. Esos salmones obesos que los crían al filo del mar y con exceso de antibiótico no tienen omega 3. El omega 3 el salmón lo produce en una condición de estrés cuando tiene que nadar en aguas gélidas y él produce ácido icosapentanoeoico para que no se le congele la sangre y esa es la que nos sirve a nosotros como antiinflamatoria de todo el cuerpo y en este caso pues porque estoy hablando de pulmón le estoy echando énfasis a lo pulmonar. Antes ya dije para el cerebro y para muchas cosas más y como aquí no tenemos salmones pues pero si tenemos sardinas si tenemos otro poco de pescados azules de mar profundo pues vale la pena comerlos a ellos aunque nos llegue un poco de mercurio. Entonces los mariscos la chía la chía tiene mucho omega 3 las nueces el aceite de coco que hoy está en esmeraldas ya hay fábricas de aceite de coco extra virgen de oliva pues el extra virgen de oliva perdón me confundí aceite de coco extra virgen el aceite extra virgen ¿cuál es la diferencia de los dos doctores? Que si quieres fritar algo te aguanta el aceite de aguacate o el aceite de coco el extra virgen no lo quemen nunca fritando nada el aceite de oliva solo sirve para la ensalada cruda que lo pones puedes poner en una botella orégano puedes poner romero puedes poner albahaca y tienes un aceite perfumado para las ensaladas y las legumbres pues que son todas las leguminosas hay omega 3 ahí alimentos favorables para el pulmón lo que la abuela ya lo supo hace añísimos los doctores la cebolla por la quercitina que tiene además tiene vitamina C B6 y otros nutrientes esenciales que le dan al cuerpo toda la energía para curarse también tiene propiedades anticancerosas la cebolla yo estos en estos días de crisis a los pacientes les mandaba a que hagan anillitos de la cebolla pongan en un platillo y pongan debajo del enfermo que estaba con el pulmón debajo de la cabecera abajo en el piso al día siguiente olía el cuarto a cevichería pero estaban mejor entonces eso es y hay un secreto de las abuelas doctores a una cebolla la comes todo o no la comes toda que quiero decir si tú dejas al medio ambiente una cebolla partida ella habrá captado tanta toxina del medio ambiente que esto se vuelve venenoso si quieres le sacas una tajita para mejorarla pero mejor se la come todo pero nunca dejes media cebolla guardada se vuelve muy tóxica porque ella tiene una capacidad de esponja para observar sustancias tóxicas del medio ambiente otro componente importantísimo de la cebolla es la quercetina la quercetina es un antioxidante natural es anticancerígeno ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer de pulmón entonces doctores más arriba dije que teníamos dos cerebros y que el cerebro ¿cuál era más importante? siempre pregunto claro que un neurólogo nos suelta su rienda total hoy sabemos que el de abajo le da comida al de arriba que el de abajo el cerebro de acá abajo le da el 80% de los neurotransmisores para que los reparta que hay más de unos dicen 100 mil otros dicen 200 mil neuronas que van de abajo para arriba por el sistema entérico entonces los últimos estudios indican que el 90% de las fibras del nervio vago son aferentes es decir transmiten señales ascendentes esto es del intestino a la cabeza entonces además del cerebro en la cabeza se encuentra otro unido a la pared de su intestino que ya dije un slide más arriba que es el sistema entérico y ahora si comenzó el regalo de libros doctores les voy a regalar estos si los tengo el gran libro de la medicina china uno de acupuntura y medicina china y los cinco elementos de la acupuntura y el masaje entonces muchos todavía no tienen claro los cinco elementos entonces aquí está en estos tres libros que mandaré en esta oportunidad a los que deseen y los que ya los tengo en lista pues no me los pidan porque ya los tengo les llegará en los próximos días ya que estamos hablando del intestino y del cerebro doctores encontré algo muy bonito que se llama los diez alimentos que nos hacen más inteligentes uno ya son muy inteligentes no vale que los hagan porque se les puede fundir el cerebro pero los que queremos mantener y aumentar un poquito la inteligencia aquí tenemos diez alimentos has notado síntomas de falta de atención que te cuesta retener conocimientos nuevos que ya no puedes tener una dieta etcétera allí van es importante que el cerebro funcione bien para todas las actividades diarias entonces aquí está las semillas de chía que tienen omega 3 y que favorecen un correcto funcionamiento neuronal los arándanos que ya dije que sobre todo previenen el alzheimer hay arándanos azules hay arándanos rojos ya dije los pescados azules que tienen gran cantidad de omega 3 la caballa el bonito las espinacas Popeye no era por el hierro Popeye era por todo lo que tenía magnesio zinc y calcio las espinacas son de lo más antioxidante que existe lo consideran un super alimento miren que será botado en cualquier potrero mantiene la conductividad eléctrica del cerebro esto se traduce en agilidad mental yo al menos una vez a la semana dos veces a la semana estamos comiendo espinacas las calabazas que no le paran mucha bola solo ahora para destruirlas en Halloween mira que desgracia tiene mucha vitamina A es un antioxidante poderoso también despierta y agilita la memoria el aguacate el nombre científico presea el aguacate un día un científico le preguntaron si algún día se acabarían todos los alimentos del mundo cual usted quisiera que no se acabe ya saben que contestó el aguacate porque tiene agua tiene fibra tiene proteína tiene grasa de buena calidad hasta la pepa es medicinal doctores usted puede bajar el colesterol comiendo dos aguacates diarios puedes comer todos los días que es una grasa de buena calidad pero si tu vesícula está mal comes un aguacate y el cólico que te espera es encima mismo los tomates también mira la forma que tienen sirven para el corazón sirven para el cerebro previenen los accidentes cerebros vasculares el chocolate pero no doctores el de polvo con azúcar tiene que ser la pulpa del cacao la pulpa del cacao doctor es antidepresiva el chocolate amargo se compra leche de almendras lo preparas en agua y con leche de almendras le das un exquisito sabor es antidepresivo mejor el flujo sanguíneo mantiene las habilidades cognitivas entonces el chocolate amargo es medicinal pero si comes con azúcar de lo que es antioxidante 70% 20 más que el té verde le bajas a 3% lo dañaste entonces hay que endulzarlo con stevia el té verde un antioxidante natural también que protege del daño del tiempo mantiene nuestras células sanas es muy antioxidante mire que hermoso como cultivan junto al fujiyama el té verde en Japón las bananas le llaman musa o sea o sea que es un alimento de la memoria y del buen humor y cuando está así bien negreadita tiene factor de necrosis tesular capa beta que es anticancerígeno entonces doctores además de nutrirlo al cerebro hay que hidratarlo hay que darle mantenimiento hay que dormir bien hay que realizar ejercicios para el cerebro como el sudoku como el ajedrez las damas chinas los juegos leer los libros repetir por párrabos hay que incentivarlo su buen funcionamiento entonces el hombre se parece a lo que come entonces vamos a ver todas las sustancias que tienen tropismo por el colon a cada rato hemos estado nombrando el R37 pero no sabíamos que contiene y el y el R37 lo que más le hace bien al hemorroide y al colon es la nuxvómica que ya la semana pasada hablamos del mecanismo de la nux pero tiene sulfur como antihistamínico tiene licopodium que es remedio de hígado de sangre y de intestino tiene la brionia que es remedio de mucosas tiene colosintes que trabaja como sedante en el cerebro pero que también trabaja en el dolor de cue en el dolor lumbar y también actúa en el colon y la lumina entonces el R37 será nuestro remedio héroe del colon para estreñimiento meteorismo y cólicos intestinales no se olviden que la dosis es 14 gotas diluido el documento interno del medicamento dice 10 gotas use 10 yo uso 14 7 7 14 y el frasco aguanta un mes cuando están en crisis intensa se puede dar cada hora si está en una crisis fatal de cólico cada 15 minutos por una hora siempre es recomendado diluirlo en un poquito de agua pura recomendamos el agua esplendor por ser la mejor agua para diluir homeopatía y prohibido en niños porque tiene alcohol muy fuerte brandy de 35 volúmenes y eso hace arder el estómago ya saben para el secreto para los niños el secreto para los niños es sencillamente agarrar la ampolla de R37 lo diluyes en un frasquito gotero en cualquier frasquito gotero limpio y pones agua dinamizas 23 veces y esto le das medio gotero al niño que son menos de 10 años para no meterles alcohol directo esto te dura en 2 onzas 15 días 14 días repites en 15 días otra ampolla y ese es el truco de dar homeopatía multisista a los niños cuando la presentación viene en alcohol para que ellos no tomen alcohol sino lo hagan en el goterito diluido entonces en todos los trastornos de colon pues siempre la consulta frecuente es la diarrea por mal hábito alimentario porque no se olviden que el colon irritable trabaja en dos formas tiene el estreñimiento y ya cuando no puede más se va una semana en diarrea ya bota todito otra semana o 15 días en estreñimiento y todo el tiempo es así el paciente entonces das el R37 como remedio de base y le das el R4 que es para diarreas gastroenteritis aguda y crónica no se olviden que una diarrea es una emergencia entonces no lo puedes dar 3 veces al día hay que darlo cada 15 minutos la primera hora 14 gotas cada hora el resto del día y al día siguiente y a 3 veces al día con el R37 R4 remedio de diarrea R37 colitestón remedio de estreñimiento ya que los dos van a la pala entonces pues contiene el R4 ácido fosfórico tiene camomila como antiespasmódico tiene el colosintis tiene mercurio sublimatus tiene el arrus toxicodendrum y el veratrum que es las veratrinas remedio de las diarreas bien vamos a pulmón todos los remedios para tropismo pulmonar entonces comenzamos con el amonium caustico para ardor y hipersensibilidad de la mucosa ronquera tos grave incesante la camomila que no solamente sirve para intestino también sirve para la irritación de laringe tráquea y ronquera la manzanilla que así se llama en nuestro medio luego tenemos el coralium rubrum que acción sobre las mucosas respiratorias tos espasmódica la drosera que es antitusígeno y acción profunda sobre las vías respiratorias laringitis tos nocturna es antitusígeno entonces para los niños tenemos un jarabe hermoso que es el R8 que tiene amonium caustico contiene belladona que baja la fiebre camomila que baja la fiebre miren entonces el R8 en jarabe y ellos toman en cucharitas cada hora si está muy grave tres veces al día para tos rinolaringitis y bronquitis es el remedio de los niños también puede un adulto pero al adulto le mandamos otras cositas le mandamos en gotas y para él le damos al bebé R8 la brionia para inflamaciones agudas de cerosas con dolores punzantes tos irritante y seca pleuritis aguda bronquitis aguda la brionia luego tenemos el calium carbónicum para debilidad sudor punzadas en el pecho y el corazón neumonía dolores pectorales tenemos el ranúnculos para pleuritis y su aguda no se olviden que la tosca produce mucho dolor entonces estamos en nuestros medicamentos colocando ranúnculos para que quite ese dolor intercostal y esa congestión respiratoria unitarios selectivos para el asma tenemos el arsenicum album que trabaja asma bronquial en personas debilitadas y con tristeza miren ya está diciendo la emoción del pulmón la tristeza esa emoción del pulmón yo siempre la pregunto viene un paciente con tuberculosis pulmonar le digo que emoción que tristeza tienes y entonces ahí te cuentan la tristeza le ayudas a que la resuelve ya les enseñamos como con nuestra técnica que se llama EQPL que es escribir en un papel luego quemarlo perdonar y liberar y eso ayuda con las medicinas que le estés dando porque si no resuelve el emocional después el paciente viene y dice oiga sus medicinas no me sirvieron claro curaste el dedo gangrenoso pero no le sacaste el anillo que era el causante de la gangrena otro selectivo para el asma es el carbovegetalis que es carbón vegetal para debilidad y disnia con deseos de respirar aire fresco tenemos el calium fosfóricos también que sirve para el asma bronquial y estados de excitación tenemos el natrium chloratum que es para el asma de origen alérgico tos irritante y el natrium sulfúrico para asma agravada por el cambio de tiempo y humedad entonces estos medicamentos están en pleuresan que es el R24 para inflamaciones de la pleura y otras membranas cerosas está en el R43 que este es el remedio clave doctores cuántas mamás yo les mando uno y dos frascos de R43 y lo tengan de emergencia también porque no solamente te ayuda a el espasmo bronquial sino tratamiento constitucional entonces cuando me llaman doctor mi hijo está en crisis dele cada 15 minutos por una hora luego dele cada hora y ya más adelante ya viene que hacer como medida complementaria entonces ya lo han aprendido a manejar y les va muy bien con las medidas complementarias que ya vienen adelante entonces mire aquí está una medida complementaria que es el masaje con ventosa en la crisis de asma y muchos me dirán y si no tengo las ventosas sencillamente lo que queremos hacer es una terapia de derivación volverla a la piel roja intensa para que la congestión bronquial sanguínea que tiene la derive a la piel entonces ya estarán pensando muchos cómo hacerlo agarro una toalla en la mano la mojo en agua fría lo pongo al paciente boca abajo y luego froto de arriba abajo intensamente hasta que la piel esté roja intensa y acecho una terapia de derivación y vemos cómo el niño o la persona adulto que estaba ahogado comienza a respirar mejor claro la gran cantidad de sangre que estaba ahogando bronquio y pulmón la lanzo a la piel y este es el el vacuo que me crea el vacío aquí y miren dónde están ubicadas las dos filas justo en el meridiano de vejiga ya debajo está toda la cadena ganglionaria entonces produce gran sedación de la tos y lo más importante que le quito la crisis asmática a esto se le puede complementar con el implante de café doctores o sea que un implante de café un enema de café no solamente era para limpiar el hígado y la vesícula que hablamos la vez pasada es para la crisis de asma y para limpiar intestino esa es la plegaria maometan un genu pectoral que lo pones así para que le des golpecitos en el abdomen y pueda bajar el café y luego se queda en esta posición esta posición la de lateral sirve para personas muy gorditas personas impedidas de ponerse en esta posición los dejas así los 7 o 10 minutos hasta que el café actúe y con eso no nos olvidemos que es el intestino el que le da la energía al pulmón entonces pero pulmón metal es el abuelo de hígado de madera entonces pego dos carambolazos se limpia el pulmón y también el hígado con la vesícula entonces le acompañas del R43 que es el remedio de asma y R37 porque intestino maneja pulmón el café ya saben la vez pasada ya dije todo lo de los enemas de café es por acción de las de las prostaglandina dos lo que se actúa cuando actúa en el hipotálamo además baja la fiebre si estamos hablando de intestino estamos hablando de piel y si hablamos de piel hay que hablar del acné que es consulta intensa hay acnés severísimos entonces a un paciente de esto le damos R37 para que se limpie intestino R53 porque es el selectivo del acné pero manejamos las emociones y a un paciente de acné así le digo en qué trabajas en tal cosa cómo te llevas con tu jefe muy mal doctor pues ahí está la causa viene un muchacho con su mamá y cómo te llevas con tu papá pues muy mal entonces esa falta de relacionamiento enferma la piel porque la piel es un órgano que se relaciona primerito con toda persona entonces le damos los medicamentos limpiamos el colon con todo lo que ya saben y le damos a esto le acompañamos mascarillas de avena remojamos avena en agua de manzanilla cocinamos una buena cantidad se remoja 10 minutos la avena y luego agarras la avena remojada 10 minutos y vas haciendo una exfoliación porque la puse produce porque se cierra el poro entonces tú exfolias abres poros masajeas luego te lavas con esa agua de manzanilla la avena que queda y luego te tomas un vaso de manzanilla cada noche entonces le estoy mandando de ver trabajo para que él piense que él es el dueño de resolver eso y no con tanta sustancia química que usa la cosmética que terminan dañándoles la piel o metiendo aguja para reventar todo esto varesis y colon ya dije que venas y arterias eran manejados como como elemento anatómico pulmón con intestino que hígado manejaba la sangre y que corazón la dinamizaba y la distribuía entonces en un paciente con varices así la emoción saben cuáles doctores porquerías familiares y miren que coincidencia solo tiene la pierna derecha y no tiene la pierna izquierda no es cierto que es inconcebible que un paciente te dañe solo el sistema venoso del un lado yo enseguida a este paciente le pregunto sobre conflictos con imagen masculina y tu mamá se me murió imagínese y hace cuantos años hace 37 hace 20 hace me lo han dicho mi mamá murió hace 30 años y todavía hoy no es su pero entonces ese conflicto femenino ataca a la izquierda pero acá es imagen masculina en la derecha entonces yo le pregunto que conflicto familiar es que con mi padre yo tengo problemas aquí está el conflicto paterno entonces tienen que sumar al R7 para que maneje la sangre 42 que es el remedio de varicis y 37 remedio de intestino pero más manejo emocional entonces miren cómo hay que hacer un tratamiento doctores y no solo leer el papelito rojo tú ves varicis y ves que es la 42 y le tiras el gotero al paciente y viene la otra semana doctor nanay faltó todo este enfoque global que ya lo van entendiendo unitarios selectivos para la lingitis ya que estamos hablando de pulmón el argenticum nitricum el aurum maculatum el calcium carbónicum janemaniane para ronquera mucosos edematosas el fósforo doctores remedio de los cantantes remedio de los oradores es constitucional y selectivo para espasmo y dolor laringio entonces yo mucho mando fósforo a personas que hablan mucho personas que cantan personas que que se vuelven afónicos pero si se vuelven afónicos yo le pregunto que tienes aquí como secreto que no lo has dicho no doctores que yo soy cantante a ver cuénteme que hace después de que canta no pues doctor después de dos horas de canto una coca cola helada eso es ver el cielo está jodido le digo de deber le mando que destape el carro después de un viaje y le ponga agua fría no doctor se parte el acero ay usted será de acero le digo entonces primero les hago a estos cantantes que lleven su termito con agua de jengibre y miel de abeja que acaben de cantar y hagan gargaritas y después se tomen esa agua en vez de la coca cola que me pasó de desgracia después de haber sido médico de la asociación de cantantes de aquí de Ambato que hoy no tengo ninguno todos se curaron y un día yo estaba parado en algo y veo que un señor se cruza la calle con un termito aquí yo le digo a la persona que estaba la unión ese es cantante lo conoces no le digo va con el termito con agua de jengibre y miel de abeja para hacer gargaras luego de cantar y acompañado de fósforo tengo aquí un cantante que viene y compra cinco frascos porque dice doctor me voy de gira ya lleva el fósforo como remedio antiinflamatorio y por supuesto le mandamos un R55 para que desinflame todo lo que es las cuerdas vocales calcium carbónico en Hanemaniane también la cinnavaris para sinusitis frontal el calium bicromatum entonces mercurio solubres Hanemaniane la pulsatilla doctores le llamamos ablanda carnes le llamamos sello rojo porque ella puede desintegrar todas estas sinusitis dolorosa espenonial frontal maxilar entonces el R49 tiene todo esto para ayudar a drenar doctores y aquí está tres libros más yo he estado muy regalón en esta vez les voy a dar seis libros cáncer el gran desafío la mafia médica y auto hemoterapia doctores cuando tengan pacientes que no hay la medicina para curarle hazle una auto hemoterapia cuando tienes un paciente que puede pagar las ampollas ándalas mezclando con la sangre de él y poniendo por ejemplo si es un paciente hepático le pongo R7 le pongo R55 para desinflamar le pongo así pues le voy armando el paquete pero manejando con la sangre del mismo paciente es una autovacuna entonces aquí también hay información linda para crear otra terapia hermosa que es la auto hemoterapia entonces aquí está el R49 que es para el trastorno respiratorio rinitis sinusitis y tiene pues todos estos medicamentos luego la R96 para catarros nasales agudos y crónicos y rinocinusitis y sintetizando la ley del 3 madre hijo nieto doctores entonces viene un paciente vamos a hablar de metal con estreñimiento primerito le escojo R37 pero también tiene molestias pulmonares le doy el R6 y hace diarreas le digo que el R4 y también tiene varices porque miren quien maneja intestino venas y arterias le doy R42 y tiene una circulación muy mala pies fríos le doy el R63 y además su piel está muy mala más del acné le doy el R21 con el R53 que es remedio de piel de acné y como esto está mal por mucho tiempo pues metal es el padre o la madre de riñón de agua entonces ya comienza a tener líos en riñón en vejiga entonces riñón le doy R27 si está en vejiga localizado R18 pero pues metal es el abuelo de madera entonces ya daña hígado entonces también le doy R7 entonces yo voy escogiendo de acuerdo a lo que el paciente me traiga más terapia neural haciendo un chaleco un segmento de pulmón un segmento de colon y no olvidarnos más el manejo emocional reflexión final doctores pienso con suerte que los he inspirado y motivado para que consideren las causas alimenticias del Alzheimer el autismo y de otras enfermedades crónicas como aporte y que sea para su provecho o para su resolución aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer cada vez más médicos comienzan a enfocar su atención en esto y les traigo unas palabras de Esperansky uno de los padres de la fisiología y de la terapia neural que dijo ha llegado el tiempo de una revolución ella está madura debe comenzar más aún en esta revolución nosotros no tenemos nada más que perder sino las cadenas entonces estamos a un nuevo llamado que es al cambio de conciencia doctores si no activas tu conciencia no desactivas tu dolencia esa es la máxima que yo les repito al paciente hay que salirnos del texto frío mecánico y lineal y del protocolo para entrar en el contexto que es global que es humano que lo ves dentro de todo su contenido entender que olón es una fracción de conciencia que esta fracción de conciencia está en una planta está en el ADN está en la vía láctea está en un huracán todo es lo mismo solo hay que saber entender y leer el código y encontramos que todo es lo mismo la conciencia será nuestra herramienta terapéutica principal entonces me gustó este dibujito que encontré dice que en la vida toda persona tiene en la una orejita el angelito y en la otra oreja el diablo que el ángel te dice por acá y el diablo por acá quien es el que define donde vas tu conciencia ella y dije que camino vas a escoger quitarnos esa coraza que nos ha impartido el sistema que nos ha vuelto rígidos deshumanizados mecanicistas entonces entonces ahí sí el futuro pertenece a aquellos capaces de ver más allá del horizonte y desde lo alto gritar soy libre pero alguien dijo por qué callar sin así gritando y jamás perder la capacidad del asombro los médicos vemos toditos los días milagros pero creen que es una resolución casual de la enfermedad no ya se olviden no se olviden jamás bloquear jamás quitar la fe de un paciente porque ahí está la curación ahí está el milagro muchas gracias doctores